La cuadra Cuando al mediodía voy a ver a Platero Un transparente rayo del sol de las doce Enciende un gran lunar de oro en la blanda plata de su lomo Bajo su barriga por el oscuro suelo Vagamente verde que todo lo contagia de esmeralda El techo viejo llueve claras monedas de fuego Diana que está echada entre las patas de Platero Viene a mí bailarina y me pone sus manos en el pecho Anhelando lamerme la boca con su lengua rosa Subida en lo más alto del pesebre La cabra me mira curiosa Doblando su fina cabeza de un lado y de otro Con una femenina distinción Platero que antes de entrar yo me había ya saludado con un levantado rebuzno Quiere romper su cuerda duro y alegra al mismo tiempo Por el tragaluz que trae el irisado tesoro del cénit Me voy un momento rayo del sol arriba al cielo desde aquel idilio Luego subiéndome a una piedra miro al campo El paisaje verde nada en la alumbrada florida y soñolienta Y en el azul limpio que enmarca el muro astroso Suena dejada y dulce una campana Correones Allí le esperaban cuatro hombres cruzados los velludos brazos Sobre las camisetas de colores Lo llevaron bajo la pimienta Tras una lucha áspera y breve Cariños a un punto Ciega luego Lo tiraron sobre el estiércol Y sentados todos sobre él Darbón cumplió su oficio Poniendo un fin A su luctuosa y mágica hermosura Marino las puertas de su zaguán Que venía a veces a mi casa Y mi padre le daba dinero Y él le hablaba siempre del olivar Cuántos sueños le ha merecido a mi infancia Esa pobre pimienta que desde mi balcón veía yo Llena de borriones sobre el tejado de Don José Eran dos pimientas Que no uní nunca Una La que veía Copa con viento o sol desde mi balcón Otra La que veía en el corral de Don José Desde su tronco Las tardes claras Las siestas de lluvia A cada cambio leve de cada día O de cada hora Qué interés cree Qué atractivo tan extraordinario Desde mi cancela Desde mi ventana Desde mi balcón En el silencio de la calle El de la casa de enfrente A la puerta de su casa Sentado en su sillita Mirando el pasar de los otros Era Uno de esos pobres niños A quienes no llega nunca El don de la palabra Ni el regalo de la gracia Un día Cuando pasó por la calle blanca Aquel mal viento negro Ya no vi más al niño en su puerta Cantaba un pájaro En el solitario umbral Y yo Me acordé de Curro Padre más que poeta Que cuando se quedó sin su niño Le preguntaba por él A la mariposa gallega ¡Bolboletas, baliñas duradas! Ahora que viene la primavera Pienso en el pobre niño tonto Que desde la calle de San José Se fue al cielo Estará sentado en su sillita Al lado de las rosas únicas Viendo con sus ojos Abiertos otra vez El dorado pasar De los gloriosos La fantasma La mayor diversión de anilla de manteca Cuya fogosa y fresca juventud Fue manadero sin fin de alegrones Era vestirse de fantasma Se envolvía toda en una sábana Añadía harina A la azucenón de su rostro Se ponía dientes de ajo en los dientes Y cuando ya Después de la cena Soñábamos medio dormidos en la salita Aparecía ella de improviso Por la escalera de mármol Con un farol encendido Andando lenta Imponente y nuda Paisaje grana La cumbre Ahí está lo caso Todo empurpurado Herido por sus propios cristales Que le hacen sangre por lo quiera A su esplendor El pinar verde se agria Vagamente enrojecido Y las hierbas Y las florecillas Encendidas y transparentes Embalsaman el instante sereno De una esencia mojada Penetrante y luminosa Yo me quedo extasiado en el crepúsculo Platero Granas de ocaso Sus ojos negros Se va Manso A un charquero de aguas de carmín De rosa De violeta Hunde suavemente su boca en los espejos Que parece que se hacen líquidos Al tocar los cel Y hay por su enorme garganta Como un pasar profuso De umbrías aguas de sangre El paraje es conocido Pero el momento Lo trastorna Y lo hace Extraño Ruidoso Y monumental Se dijera cada instante Que vamos a descubrir Un palacio abandonado La tarde Se prolonga más allá de sí misma Y la hora Contagiada de eternidad Es infinita Pacífica Insondable Anda Platero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!